¿Qué tal? Estamos con Cristian Reynoso. Cristian, muchas gracias por recibirnos en tu casa para que nos conversemos un poco sobre tu última novela, ¿no? La tempestad que te desnuda, que presentaste en la última feria del libro, en 2019. Bueno, esta es una novela que da la historia de una bailarina, Silvana Oblitas, que de pronto su vida cambia radicalmente a partir de que se enamora de un músico, ¿no? Mariano Santander. Cambia radicalmente y esa es, digamos, la razón de esta novela, ¿no? Lo que se narra en general de ahí es la violencia, ¿no? La violencia que se ejerce contra la mujer, ¿no? A partir de diversas circunstancias, ¿no? Que llevan a este hombre a ejercer determinada violencia contra ella. Cuéntanos, para empezar así, recontra corto, esta historia, ¿cuál es el origen de esta historia? ¿Nace de una historia particular que tú conociste o no? Bueno, gracias por la entrevista, Carlos. Y respecto a tu pregunta, no nace de una historia particular porque, en todo caso, las historias particulares serían varias historias, en todo caso, serían varias historias particulares que la misma realidad, digamos, salvaje, brutal, que vivimos ahora en este tiempo contemporáneo nos muestra cada día, ¿no? Pero digamos que eso por un lado, y por otro lado, el origen de la novela es porque yo quería escribir una novela sobre el tema de la violencia en general, ¿no? Entonces, digamos que la primera versión de la novela eran tres historias que tenían que ver con una historia con la violencia política, otra historia con la violencia psicológica y una tercera historia con la violencia contra la mujer o con la violencia de género, ¿no? Y entre las tres historias había más dos comunicantes, pero finalmente la, digamos, la versión ya redonda de la novela como que no cuajaba, ¿no? No me sentía a gusto, ¿no? Entonces, este, opté por centrarme en una sola de las historias que fue, digamos, la que finalmente quedó y se publicó como ya, como la novela, ¿no? Y que era, digamos, la tercera historia sobre el tema de la violencia contra la mujer, la violencia de género, pero también con el tema del aborto, que es muy importante, que también es, digamos, otra forma de ejercer violencia en un país en el que el aborto no es legal, ¿no? Entonces, este, me interesaba explorar desde la ficción, desde la literatura, qué es lo que una mujer, una muchacha, ¿no? En un país como el Perú, este, pasa frente a una, frente a un contexto de esa naturaleza, ¿no? En el que siempre está de por medio de la condena social, moral, el temor, ¿no? Las leyes que no te ayudan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en una mujer cuando está frente a ese escenario, no? Entonces, eso es lo que yo he intentado, o lo que me ha interesado, explorar a través de la literatura, ¿no? Por eso es que la novela también es más que todo una exploración a ese mundo interior de Silvana Oblitas, ¿no? El personaje, este, eso también. Sí, bueno, ya me trataste un poco, bueno, el aborto, es cierto, ¿no? Que es el tema que detona en este personaje, ¿no? ¿Qué hacer cuando, en este caso, ella queda embarazada producto de una violación? Que, ¿no? Que hay diferentes tipos, hay mujeres que quieren abortar por diferentes, es decir, cosas, temas, sustancias o problemas. Pero en este caso es a partir de una violación y a partir de allí, ella se pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para no tener este hijo? Entonces, bueno, comentamos sobre el tema de las leyes, ¿no? Este personaje se ve como que entrampado, no sabe qué hacer, por más apoyo a veces que tenga de sus compañeros, amigos, amigas, ve un problema en las leyes, ¿no? Y puede correr hasta peligro, ¿no? Porque como muchas seguramente lo han hecho, lo han hecho, porque en principio está el hecho de enterarse, ¿no? El hecho de saber que su cuerpo está concibiendo, va a concebir un hijo, ¿no? Es decir, producto de ese hecho violento. Luego, el segundo, digamos, paso es la decisión, ¿no? La determinación de decidir si voy a asumir esa maternidad o no, ¿no? Entonces, y luego, una vez que toma la decisión, Silvana, está el proceso mismo de enfrentarse a esa práctica, ¿no? A cómo la lleva a ser efectiva, ¿no? Entonces, ese proceso es, digamos, lo que a mí me interesaba contar, explorar, ¿no? A través de este personaje. Y luego, una vez que lo hace efectivo, digamos, está también lo posterior, ¿no? El, digamos, el posoperatorio, digamos, ¿no? Pero no solo físico, sino también psicológico, ¿no? Todo lo que ella, todo lo que esa situación involucra, ¿no? Y por supuesto, hay personas que le ayudan, hay personas que rechazan esa decisión, ¿no? Entonces, por eso yo también pienso que es una novela de la resistencia, digamos, ¿no? Es como una poética de la resistencia a partir de Silvana Oblita, ¿no? Porque ella toma la decisión y se mantiene firme, ¿no? A pesar de todo ese escenario difícil que se le presenta. Porque también hay que decir que enfrentarse a un aborto, digamos, en el Perú, es muy distinto para, dependiendo de qué clase social vives o a cuál perteneces, ¿no? Es decir, si tienes recursos, probablemente es un poco más fácil, ¿no? Si no tienes recursos, probablemente es más difícil y por lo tanto tienes más riesgo, digamos, de sufrir consecuencias, digamos, terribles, ¿no? Que incluso te pueden llevar a la muerte, ¿no? Entonces, ella digamos que está en el medio, ¿no? De esos dos extremos, ¿no? Pero sobre todo es su postura de decisión, ¿no? Su decisión de llevar adelante a cabo, porque realmente ella quiere tener la decisión de hacer con su cuerpo lo que ella decida, ¿no? Entonces, por eso también a eso viene uno de los epígrafes, ¿no? De la novela que es de John Uptight, ¿no? Que dice, lo único que tenemos al final es nuestra postura, ¿no? Entonces, pienso que es eso, ¿no? Silvana, digamos, el mundo interior de Silvana nos puede reflejar, nos puede transmitir esa poética de la resistencia, ¿no? Que, por supuesto, no siempre de la cual siempre va a salir bien librada, porque siempre hay cruces que se cargan en la espalda, ¿no? Con el tiempo y todo, pero de alguna manera también es una forma de expiar, digamos, el dolor, ¿no? A través de la decisión, de la determinación que toma en la novela, ¿no? Claro, ahí hay, además, es uno de los problemas, ¿no? Porque este personaje o la gente en general quiere tomar determinada decisión, pero el lugar donde te encuentras, en este caso el país donde te encuentras, no te lo permite, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? Porque hay una crítica ahí también, ¿no? Sí, en realidad, en sí, digamos, en todas mis novelas, ¿no? En las dos novelas anteriores que he escrito, también siempre me ha interesado, digamos, tocar temas de la realidad, ¿no? Digamos, una literatura a un guiño realista, ¿no es cierto? Me interesa eso y también me interesa siempre hacer una crítica, ¿no? Digamos, al contexto social, ¿no? A través de la literatura. Desde mi primera novela, la segunda y esta tercera sigue esa línea, ¿no? Entonces, porque a mí me interesa que el lector pueda, de alguna manera, cuestionarse, ¿no? Con mi obra, con mi literatura, que pueda sentir que... Impulsos, ¿no? Que pueda identificarse con el personaje, pero al mismo tiempo también rechazarlo, ¿no? Eso ya dependerá de cada lector, ¿no? Pero sí me interesa eso, este... Generar como un jalón, ¿no? En los lectores. Este... Entonces, claro, el tema de la violencia de... de género, del cual somos testigos este último tiempo, que además siempre ha habido, ¿no? Pero que, digamos, ahora está más expuesto, visibilizado, es más sensible, ¿no? Entonces, decía... Algo también hay que decir desde el arte, ¿no? Desde, en este caso, el arte que es la literatura, ¿no? A través de la historia, de la ficción, de las palabras, ¿no? Y desde luego que es una realidad brutal, ¿no? O sea, en otros países el aborto es legal, ¿no? Por ejemplo, en Francia, que justamente hay un, digamos, un contrapeso, ¿no? En la historia, imagínate el aborto es legal desde el año 78, ¿no? Y acá estamos 30 años después, 40 años después, y seguimos todavía discutiendo estas cosas, ¿no? Y por supuesto se deja de lado, pues, a la mujer propiamente, ¿no? Que tome la decisión sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, este... Eso, ¿no? Eso me interesaba decir algo a través de mi arte, ¿no? ¿Puedo colegir que estás de acuerdo con el aborto dependiendo de qué situación sea? Sí, sí estoy de acuerdo, ¿no? Este... Pero en realidad no, digamos... No me interesa mucho dar mi postura como... como ciudadano, como persona, ¿no? Porque creo que me interesa más llegar a lectuar a través de la novela, ¿no? A través de la obra literaria. Este... Por eso es que también en la novela hay como un final abierto, ¿no es cierto? Entonces, claro, porque yo no soy quien para, digamos, decirle que tienes que pensar así o asá. Y tampoco la novela ha sido escrita pensando en un, digamos, en una postura panfletaria o de apología a una u otra opción, ¿no? Este... Eso... Para nada, ¿no? Sencillamente, la novela y mi intención ha sido mostrar una realidad a través de la literatura, ¿no? Que sea el lector, los lectores, ¿no? Quienes puedan, como te decía, cuestionarse, ¿no? Este... Digamos, ser llamados a decir qué posición tomo, cómo me defino frente a esto, ¿no? Claro. Bueno, para llegar a ese punto al que llegó Silvana, pasaron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, estas primeras reacciones violentas que tenía Mariano pudo haber sido, digamos, una muestra de lo que se podía venir, pero ella, como muchas mujeres que hemos visto ya, ¿no? En los últimos meses, años, ¿no? Lo deja pasar, perdona, le dan una segunda, tercera oportunidad hasta que el otro ejerce incluso más violencia, ¿no? Ese aspecto de la mujer, ¿cómo se debería leer? ¿Cómo deberemos entenderlo? Yo pienso que ahí podemos hablar un poco del miedo, ¿no? Este... El miedo. Porque, claro, resulta como ilógico, contradictorio de que si a pesar de que te ha pasado algo, tú insistas con eso, ¿no? Pero creo que entre líneas hay un miedo, ¿no? Que es muy, muy profundo, muy paralizante, ¿no? Y justamente hay uno de los fragmentos de la novela, ella se cuestiona por qué justamente no reacciona, digamos, ¿no? Y termina con esa relación o lo denuncia o lo deja de lado, ¿no? O toma sus precauciones, ¿no? Y ella misma se responde que es el miedo, ¿no? Que de alguna manera la paraliza. Entonces, este... Creo que es eso, ¿no? El sentido, digamos, de esa negación de la realidad, ¿no? De esa negación de que eso puede escalar de una manera más terrible, ¿no? Porque de alguna manera siempre, digamos, uno no quiere pensar en lo negativo, en lo malo, ¿no? De alguna manera siempre uno tiende a pensar en que las cosas van a salir bien o van a mejorar porque entre líneas hay también la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la armonía, ¿no? Pero ahí entra el corte, ¿no? El corte de ese shock que es terrible a través de la mierda, ¿no? Eso es lo que de alguna manera Silvana trata de sentir, de expresar, ¿no? Y por supuesto también ahí están los personajes, digamos, secundarios, ¿no? Yuyu, que es su mejor amiga, o la profesora Almudena también, ¿no? Que de alguna manera me han servido a mí como para ser contrapartes de eso. Que las encaran, ¿no? Ajá. Porque, claro, digamos, no todos los personajes son... Tienen que ser, digamos, coherentes, congruentes, ¿no? También hay momentos de debilidad, de flaqueza, de desesperación en un contexto así que hace que algunas decisiones se quiebren o no estén suficientemente claras, ¿no? O sea, no podemos ser totalmente fríos y racionales, ¿no? Menos en una situación de violencia. Siempre hay quiebres, ¿no? Siempre hay blanco y negro, ¿no? Entonces, eso también es interesante, ¿no? Como personaje, ¿no? Porque para mí ha sido, digamos, un reto construir un personaje femenino, ¿no? Sí. O sea, eso sí me lo planteé desde un comienzo, ¿no? Querer entrar en la psicología de una muchacha, de una mujer, en ese tipo de situación, ¿no? Entonces, ha sido un reto, digamos, ya, digamos, a nivel literario, ¿no? Construir un personaje femenino, no diría de serenidad masculina, ¿no? Pero sí, este, yo como varón, ¿no? Este, claro, adentrarme en esa psicología para crear un personaje. Claro, por ejemplo, en ese caso, ¿cómo este personaje, o cómo debería, se debería manejar el miedo, ¿no? No lo sé, a través de un psicólogo, o no lo sé, pero porque este personaje está solo, está sola, perdón, ¿no? Ella decide sola, se siente sola, incluso cuando hay otra agresión, huye, ¿no? Huye, vuelve, ¿cómo se debería manejar? Y después cuenta, ¿no? Ajá, y después cuenta, después de que sucedió lo peor. Es muy interesante, digamos, hay una académica, ¿no? La Judith Butler, ¿no? Que habla de narrativizar el trauma, ¿no? Entonces, en la medida que tú puedas narrativizar tu conflicto, tu trauma, tu depresión, digamos, ¿no? O ese hecho que rompe la, digamos, la armonía, la tranquilidad, vas a poder asumirlo, ¿no? De una mejor manera, en tanto, el dolor ya no te afecte, ¿no? Pero en la medida que puedas narrativizarlo. ¿Qué significa narrativizarlo? Puede ser contarlo sin que te genere dolor, ¿no? Y eso es, digamos, el proceso de ir asumiendo, ¿no? Esa realidad que te ha tocado vivir, con la que tú te enfrentas y con la que haces determinadas cosas para, digamos, salir de ese conflicto, ¿no? Entonces, entre líneas también hay eso en el personaje de Silvana, ¿no? Y, bueno, ¿y qué pasa en la mente de este personaje, el que ejerce la violencia? ¿Hay un tema ahí de salud mental, tal vez? ¿O no? ¿Hay meramente exceso y que no hay control en este personaje? Porque hay muchos así, ¿no? Sí. Pienso que es el exceso, por un lado, ¿no? Los excesos. Sus vicios. Pero también hay cosas del pasado, ¿no? Cosas de la niñez que más o menos se revelan casi hacia el final del libro, ¿no? Un poco para redondear, digamos, esa situación de violencia en la que él ha ido creciendo, ¿no? Porque él ha sido testigo de algunas cosas en su infancia, en su entorno más próximo, en su entorno familiar, ¿no? Y, de alguna manera, ya adultos salen a flor, salen, explotan, ¿no? En determinados momentos, ¿no? Que se activan, ¿no? Entonces, este, es eso, ¿no? Y yo tampoco quería hacer una novela, digamos, políticamente correcta en el sentido de que finalmente el agresor va a ser, digamos, detenido y va a entrar a la casa y todo. No, no, porque eso hubiera sido, digamos... ¿Final feliz? Claro, al final feliz, bueno, feliz entre comillas, ¿no? Pero, este, me parece más importante, me parece más importante destacar también el mundo interior de él, ¿no? Porque él sabe que ha hecho algo malo, ¿no? Sí, siente culpa, siente arrepentimiento, siente desasosiego, ¿no? Pero al mismo tiempo también él mismo encuentra justificaciones, ¿no? A su proceder, ¿no? Entonces, en el fondo es una negación también de que has hecho algo malo, ¿no? Entonces... Hay una frase ahí que dice, ella se lo buscó. Exacto, ¿no? Entonces, esa, digamos, ambivalencia dentro de, en este caso de Mariano, ¿no? Me parece quizás más terrible, ¿no?, que sufrir que haber, este, que lo capturen y lo metan a la casa, ¿no? Por eso es que él se queda con ese dolor, ¿no?, al final, más o menos, que es incluso un dolor que sienten los testículos, ¿no? Sí, hay una cosa ahí al final que... Claro, porque es una cosa simbólica, ¿no? Es, digamos, es el dolor, es la afectación, ¿no es cierto?, es el insulto a su vivibilidad, ¿no es cierto?, Es el dolor permanente a los testículos que lo paralizan también y que probablemente lo lleven, digamos, al abismo, ¿no? Porque ahí en la ciudad, en Cochabamba, donde finalmente escapa, hay un río, ¿no?, en el que él piensa, digamos, o podría tirarse, ¿no? Claro, la dejas abiertas, bueno. Abierto, digamos, el sugero lector, ¿no? Pero justamente con el cometido de retratar, digamos, esa tensión interior que él va a vivir por el resto de su vida probablemente, ¿no? Porque, además, ya hay otras escenas también en la novela que demuestran que hay una, digamos, condena, ¿no? Este grupo de amigas de Silvana hacen el scratch, ¿no es cierto? Entonces, claro, ya no está, digamos, tranquilo, sabe que hay algo que lo va a perseguir, ¿no? Y que está, digamos, latente, ¿no? Eso es lo que yo quería mostrar también, ¿no? Claro, tú como escritor, narrador, has llevado a este personaje hacia esa dirección. Pero hay casos también así, bueno, en la vida real, ¿no? Por supuesto, claro. Gente que se escapa, huye. Y la justicia, en este caso, ¿no? Es como que no es muy activa, ¿no? Este tipo no lo llegan ni a atrapar en el caso de la novela, ¿no? Así es. También es una pequeña crítica ahí, ¿no?, al sistema de justicia, ¿no? De la policía, fiscalía, jueces, ¿no? Y también haces una referencia a esa marcha de, ni una menos, ¿no? Para dar también de fuerza a ese tema. Sí. Yo estuve en esa marcha, entonces, no sé, de alguna manera me parecía interesante poder retratar esa, digamos, esa sensación que se sentía ahí, ¿no? En el sentido de que esa fuerza, ese poder como colectivo de tanta gente, ¿no? Pensando en un solo propósito, ¿no? En un solo reclamo, digamos, ¿no? En una sola exigencia, ¿no? Entonces, de alguna manera quería trasladar ese sentimiento, digamos, de poder, ¿no? Colectivo, ¿no? Frente a eso, ¿no? En ese fragmento de la novela. Y, claro, y por otro lado, este tema de la indolencia, pues, ¿no? O sea, puede pasar cualquier cosa, pero siempre hay esa mirada, digamos, vertical, machista, ¿no? Digamos, del aparato judicial, del aparato policial, ¿no? Frente a este tipo de cosas, ¿no? Quizás ahora no tanto, pero en comparación de antes, sí, ¿no? Entonces, es algo que está cambiando, ¿no? Y eso, ¿no? Sí, bueno, ya los últimos para terminar. ¿Esta novela tiene algún lazo con las anteriores, las otras dos? Sí. Desde la primera novela yo he creado la ciudad de ficción de Lago Grande, ¿no? Y así tú lees... Febrero de la locura y la primera novela están en Lago Grande, ¿no? Que muchos lectores o críticos han dicho que es Puno, ¿no? Que es el lugar donde yo he nacido. Pero, digamos, que más allá de que sea Puno o no, es una ciudad de ficción, Lago Grande, que yo, así como Santa María de Onetti o quizás Macondo de García Márquez, ¿no? Pero yo me siento más cercano a Onetti, ¿no? Porque no es una ciudad real maravillosa, es una ciudad, digamos, más, no sé, hostil en algunos momentos, pero también es una ciudad llena de una realidad compleja, ¿no? Entonces, esta novela también está ambientada en Lago Grande, ¿no? Aunque, digamos, el escenario no importe mucho porque más interesa el mundo interior de los personajes, ¿no? La segunda novela también está ambientada. Entonces, hay algunos pasos comunicantes. Por ejemplo, Almudena y Giraldo, ¿no? Son los personajes principales del rumor de las aguas mansas, ¿no? Entonces, eso hago porque sí me interesa crear un microcosmos, digamos, literario, ¿no? Que esté marcado por este mundo de Lago Grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos dos acá parecen ya un poco más viejos, ¿no? En las novelas son un poco más jóvenes, ¿no? En las tres novelas. Entonces, creo que es establecer un juego con el lector, ¿no? Con las lecturas que han leído en mi primera o segunda novela, claro, siguen, ¿no? O preguntan, ¿no? Pero por qué o esta cosa, ¿no? Es como un juego. Por supuesto que igual son lecturas independientes, ¿no? Son textos independientes, novelas independientes que no afectan, ¿no? Es que tienes que leer una para entender la otra, ¿no? Absolutamente. Pero sí a mí me permite ir creando ese microcosmos, ¿no? Que es Lago Grande, donde yo vivo, prácticamente, ¿no? Y camino, ¿no? Entonces, eso me parece como un juego, ¿no? Para establecer con el lector. Bien. Ok. Bien, Cristian. Como comentabas, el sobrino del maestro Osvaldo Reynoso. ¿Qué lecciones te pudo dar o qué rescataste él con respecto al oficio de escribir? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, yo recuerdo que, respecto a Osvaldo, que era una persona que enseñaba mucho, ¿no? Digamos, a los jóvenes escritores, ¿no? A conocer el oficio de escribir y a preocuparse mucho por el lenguaje, por la palabra, ¿no? Por el uso del lenguaje, ¿no? Entonces, esa exigencia, digamos, que tú podías ver en su escritura, en sus libros, también, de alguna manera, yo la he asimilado, ¿no? En libros, ¿no? Recuerdo que él corrigió, corrigió el problema de la locura y el rumor de las aguas mansas, ¿no? Le dio alcance, sugerencias, ¿no? Entonces, eso era algo, digamos, macán, pues, para mí, ¿no? Y en la tercera novela ya no hubo eso, porque, bueno, pues, falleció, ¿no? Pero, de todas maneras, queda un gran recuerdo familiar, pero también muy fuerte de, digamos, de ser cómplices, ¿no? De ser compañeros, digamos, en el salvaje mundo de la literatura, ¿no? De la irreverencia, de ser, digamos, artistas, creadores, ¿no? Yo creo que eso es lo que, en una de las enseñanzas, nos valga, ¿no? Esa rebeldía siempre a través del arte, ¿no? Solo para remarcarlo, ¿qué te gusta más de sus obras? Bueno, yo considero que Los Segunducos Inmortales, ¿no? Es su obra, es su libro mayor, ¿no? Es la novela donde, de alguna manera, condensa todo lo que podemos encontrar en sus otros libros, ¿no? Pero, lamentablemente, ese libro no ha sido muy bien leído o no ha tenido mucha, digamos, difusión o muchos estudios porque siempre ha estado, digamos, la sombra de los inocentes, ¿no? En especial, ¿no? Pero habría que, digamos, en todo caso, llamar, ¿no? La atención de Los Segunducos Inmortales porque ahí se condensa toda esa madurez del lenguaje, de las imágenes, de la poesía, de la historia, ¿no? Que están también en sus otros libros, ¿no? Entonces, incluso yo tengo una tesis de maestría sobre Los Segundos Inmortales, ¿no? Un poco para estudiándola un poco más, ¿no? Con más profundidad. ¿Puedes invitar, por favor, al público para que pueda acercarse al libro? Bueno... Contamos un poco de qué trata, ¿no? Pero... Los invito a que puedan leer esta novela, La Tempestad que te desnuda, es mi tercera novela. Está en todas las librerías de Dimas, ¿no? Ha salido con ediciones Paysa. Y ojalá es que puedan leerla. Gracias. Gracias.